hola a todos elvin mijara artesano con ustedes en esta oportunidad petición de mi público el tutorial de las rosas unas rosas que publique en el vídeo anterior y muchas damas me pidieron el tutorial les cuento que esta rosa es el mismo tejido o es la misma rosa que yo les compartí hecha en hojas de coco lo que es que aquí es con cinta y es más grande obviamente para elaborar estas rosas necesitamos cuatro tiras alrededor de un metro ochenta de largo doblada a la mitad fíjense a la mitad la doblamos vamos con el primer paso presten mucha atención esto es lo primero que vamos a hacer fíjense una aquí la trabamos fíjense dos la otra la trabamos por acá por dentro de la última aquí tenemos el paso uno fíjense trabar las cintas quedan trabadas a continuación vamos con el paso número dos paso número dos fíjense tenemos las cuatro trabadas miren lo que vamos a hacer vamos a colocarla donde no hay espacio miren una donde no hay espacio la de arriba hacia abajo donde no hay espacio dos igual la de abajo fíjense la metemos por debajo de la que está encima miren como nos va quedando nos falta esta fíjense por acá por debajo aquí tenemos fíjense el paso dos como nos queda si se fijan quedan las ocho tiras quedan ocho tiras ordenadamente fíjense ocho tiras nos queda este es el paso dos vamos con el paso número tres paso número tres tomamos cuatro de las tiras fíjense uno dos tres y cuatro aquí tenemos cuatro ahora vamos a hacer lo siguiente la primera de las cuatro que tomamos bajamos una y subimos una de las que no hemos tomado y así vamos a hacer en todas fíjense acá bajamos esta subimos esta siempre tiene que quedarnos fíjense como queda metida entrelazadas una con otra subimos acá fíjense que van quedando metidas una con otra vamos acá subimos esta bajamos acá este paso es muy importante acá fíjense esta es la última que subimos acá que bajamos acá la última de las tres que nos quedan arriba la vamos a enlazar por acá fíjense por aquí es un poco difícil de por acá la tenemos la primera ahora quedan dos por donde metimos esta vamos a meter la siguiente por el mismo hoyo pero la vamos a sacar más adelante fíjense miren esto por acá igual la última la que nos queda por donde metimos esas dos vamos a introducir esta y la sacamos más adelante por acá ahora si se dan cuenta fíjense fíjense el efecto que nos da a continuación vamos por el paso número cuatro así es como debe quedarnos el paso número tres ahora vamos con el paso número cuatro volteamos la estructura separamos las alas y vamos a tomar cualquiera 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 que gusten vamos a tomar una y vamos a hacer lo siguiente yo voy a tomar esta vamos a contar tres una dos tres la bajamos en la tercera en la número tres tenemos que llevarla ordenadamente en la tercera una la que sigue cuentan tres uno dos tres acá en la tercera siempre una dos tres acá una dos tres acá y así sucesivamente acá una tercera aquí en este paso fíjense esta es la última aquí entra por acá contando tres de igual manera esta fíjense una dos tres sale acá pero entra por el mismo lugar donde metimos la primera sale por acá la última contamos una dos tres debe salir acá la metemos por el mismo lugar que metimos las otras dos y sale en la tercera miren lo que nos queda miren lo que nos queda acá la templamos un poco si se fijan hacen como hacen como un remolino allí lo tienen hace un pequeño remolino si pueden observar a continuación el paso número cinco paso número cinco y el más importante aquí es donde viene el tejido de la rosa realmente volteamos nuevamente abrimos las alas fíjense acá agarramos esta ala y hacemos este movimiento hacia adentro la tomamos y hacemos este movimiento hacia adentro fíjense como debe quedar les repito de acá hacia adentro siempre debe quedarnos el ala por fuera no puede quedar por dentro no por fuera siempre por fuera miren allí la otra igual fíjense hacia adentro ve la introducimos por aquí siempre la que metan tiene que salir por detrás de la de la de la de la que tienen al frente acá fíjense miren allí y así vamos a dar la vuelta igualmente por acá todas igual hacia adentro y sale acá ahí pueden ir viendo la rosa ya va saliendo este es el paso más importante no pueden saltarse porque si se saltan una pierden el trabajo y vamos queda la última y así queda el paso número 5 vamos con el paso número 6 el templado y la culminación de la rosa el acabado de la rosa aquí vamos hablando uno a uno poco a poco le vamos dando la forma a la rosa nos ayudamos un poco con la mano y ahí la vamos moldeando allí pueden ver cómo va quedando ya la rosa les voy a dar la clave para ustedes saber si la rosa el tejido de la rosa está perfecto si no se le muestra este aspiral arriba está mal esa es la clave fíjense el aspiral que se hace allí cuando se le hace ese aspiral es porque el tejido está bien si no tienen que volverlo a intentar y así queda nuestro paso número 6 fíjense paso número 7 cortamos un poco las alas calculando de manera de que nos esto tenemos que introducir por acá y tiene que salir no por acá fíjense cómo sale por aquí este paso es muy importante esto es para para sellar la rosa les recomiendo que le hagan punta que le hagan una punta para que se le haga más fácil con una puntita facilita el trabajo seguimos por acá miren sale sin problema un saludo 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 ahora cortamos lo que es los excedentes de los brazos cortamos el excedente y aquí tenemos la rosa fíjense en el próximo paso ya es un anexo es como una decoración más para la rosa ya les muestro como pueden adornarla por acá tenemos otro color la misma cinta de otro color aproximadamente de unos 10 a 12 centímetros cortado como se fijan como pueden ver en un lado punta y en el otro lado plano esto es lo que vamos a hacer fíjense lo que vamos a hacer introducimos por acá y cerramos por debajo miren ese efecto que le da a la rosa fíjense por acá y cerramos por debajo son ocho vueltas que le vamos a dar vamos por acá y cerramos y aquí la tenemos ya terminada fíjense pueden agregar el color que quieran la combinación que les guste aquí tenemos la rosa espero les haya gustado el tutorial lo prometido es deuda el Luis Mijara Artesano hasta un próximo video